¿Qué mami? ¿Has tenido un frío de hipopótamo? Bueno... ¿Y qué ha tenido un frío de hipopótamo? Un frío así, ¡cora de corto! Bueno, ven, vamos. Bueno, entonces amor... A ver... Hi Bob, we're here in Laguna de Tota. How do we say laguna in English? Lake. Lake? Lake. In Tota, lake. Because it's cold. It's colder than Bogotá. Mira, papito, patitos. ¿Cómo, mamita? Patitos allá. What I like about your jacket is that it's already wearing your name in here. Yeah, Maritza. It's beautiful. And how warm is it? Mmm... 100% for me. Thank you. ¿Cómo, mamita? 9, 9, 7, 9, 6, 7, 5, 5, 6, 7, 7, 9, 5, 7, 10? Gracias.